Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, muchísimas gracias por estar viendo este video. Y si nos encontramos en CBS, pues estamos aquí para comenzar a realizar las compras de la semana. Pues ya estamos a domingo 10 de diciembre. Domingo, nueva semana del cuponeo. Así que recuerden que las ofertas comienzan hoy domingo 10 de diciembre y van a estar vigentes hasta el sábado 16 de diciembre. No se les olvide revisar la aplicación de CBS, pues estamos recibiendo nuevos cupones instantáneos, nuevos cupones personalizados y sobre todo nuevos cupones digitales del fabricante. Si es que les llama la atención algún cupón, envían a su tarjeta, aunque no lo vayan a utilizar esta semana. Si es que se vence más después en el mes, envíenlo para que se quede ahí en su cuenta y no los pierdan esos cupones. Por aquí vamos a comenzar con la primera compra de la semana. Y ya saben, va a ser una compra 100% digital. Así que tan solo van a necesitar la aplicación de CBS para realizar estas ofertas. Espero que esta compra les ayude. Si es que todo nos sale bien, si encontramos todos los productos, todo nos va a salir a un buenísimo precio. Les quería preguntar si ustedes aún les interesa compras con cupones de papel. Déjame saber en los comentarios, ¿les gustaría que incluyera por lo menos una compra con cupones de papel cada semana? ¿O nos quedamos con todas las compras 100% digitales? Déjeme saber, quiero saber su opinión, cómo ustedes están realizando su cupone o sus compras. Así que por ahí me dejan saber, por favor. Y comenzamos con nuestra primera compra de la semana del 10 de diciembre. Empezamos con la promoción de Casta, $30 en selectos productos. Recibe $10 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Primer producto que vamos a agarrar por aquí va a ser este Downy Infusions. Estos son los beads de 7.8 onzas. Antes estos eran de 8.6 y ahora ya son de 7.8 onzas. Gracias a la personita que me dejó saber sobre ese cambio. Bueno, estos productos están con precio en especial a $6.99 y son parte de esta oferta de Casta, $30 recibe $10. Vamos a agarrarnos uno de estos. De ahí me voy a agarrar un Downy de estos en líquido que tienen precio de $6.99 y también son parte de esta oferta. Vamos a agregar un Gain suavizante. Esta semana también tiene precio de $5.49, no sé por qué aquí no tiene la etiqueta, pero tiene precio de $5.49. Y para completar los $30 vamos a agregar cosméticos de Revlon. Esta semana son parte de esta oferta de Casta, $30 recibe $10. Por aquí vamos a agregar uno de estos lápices para las cejas que tienen precio de $10.29 y es este Revlon Colorstay Micro Brow Pencil. Entonces nos llevamos un total de cuatro productos. Tenemos Gain a $5.49, Downy $6.99, Downy $6.99 y Revlon $10.29. Por los cuatro productos es un costo de $29.76. Vamos a utilizar los siguientes cupones digitales del fabricante. Tenemos uno de $1 en Gain suavizante, uno de $1 en Downy líquido, uno de $2 en los Downy Beats y uno de $3 en cosméticos de Revlon. Adicionalmente, estamos recibiendo cupón instantáneo esta semana de $5 en cosméticos de Revlon. Así que después de todos los cupones, baja el total a pagar a $17.76. Nos regresan $10 en Extra Bucks por gastar $30, haciendo el costo final por los cuatro productos $7.76 o tan solo $1.94 por producto. Próxima oferta va a ser en jabones de cuerpo. Esta semana tenemos una oferta con productos de Irish Spring y Soft Soft. Y la oferta nos da dos opciones. Compra uno recibe $2 en Extra Bucks o compra dos recibe $5 en Extra Bucks. Para esta oferta voy a realizar la segunda opción de compra dos recibe $5. Voy a agarrar un Soft Soft que tiene precio de $6.59 y un Irish Spring que tiene precio de $7.29. Pueden agarrar dos de los Soft Soft ya que son más baratos. Yo simplemente me interesa llevarme uno y uno. Entonces, precio de $6.59 y $7.29 por los dos es un costo de $13.88. Para estos productos tenemos cupón digital del fabricante de $5 en la compra de dos. $13.88 menos $5 baja el total a pagar a $8.88. Pagamos $8.88, recibimos $5 en Extra Bucks de regreso, haciendo el costo final por los dos productos $3.88 o tan solo $1.94 por producto. Y no podía faltar oferta de cuidado oral. Esta semana tenemos promoción en productos de colgate total. Y la oferta es gasta $10, recibe $4 en Extra Bucks, límite de dos por tarjeta. El primer producto que voy a agarrar va a ser este cepillo dental que tiene precio de $5.79. Y para completar la oferta voy a agarrar una pasta dental que tiene precio de $5.29. Entonces nos llevamos dos productos. Por los dos es un costo de $11.08. Para productos de colgate total tenemos cupones digitales del fabricante de $3. Tenemos uno de $3 en una pasta dental y uno de $3 en un cepillo dental. Un descuento de $6, bajando el total a pagar a $5.08. Vamos a pagar $5.08. Nos regresan $4 en Extra Bucks por gastar $10, haciendo el costo final por los dos productos $1.08 o tan solo $0.54 por producto. Esta semana vamos a endulzarnos la vida. Vamos a aprovechar ofertas en algunos dulces y chocolates. La primera oferta es oferta vigente no anunciada. Me imagino que ya vieron el video que les compartí anteriormente. Pero si no, por aquí también les dejo para que puedan ver el video de ofertas vigentes no anunciadas. Tenemos una oferta en los productos de Airheads. Los de $4.5 a $6 están en promoción de compra. Uno recibe $1 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Aquí estos dulces tienen precio de $2.89 y son los últimos que quedan. Los demás Airheads, hay varios que están calificando, pero este es el único que queda aquí en mi tienda, los Airheads Bites. Precio de $2.89. Vamos a pagar $2.89 ya que no hay cupones del fabricante. Pagamos $2.89, recibimos $1 en Extra Bucks de regreso, haciendo el costo final $1.89. Últimos productos que vamos a agregar a la compra de hoy van a ser estos chocolates Hershey's. Esta semana tenemos selectos chocolates Hershey's con presión especial a $2 por $2. Y aparte compra dos, recibe $1 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Así que una oferta súper fácil, $2 por dos productos, no hay cupones del fabricante, pagamos $2. Dólares, recibimos $1 en Extra Bucks de regreso, haciendo el costo final por los dos chocolates $1 o tan solo $0.50 por producto. Entonces, nos llevamos un total de 11 productos. Por los 11 productos, es un costo de $59.61. Después de cupones digitales del fabricante e instantáneos, baja el total a pagar a $36.61. Y de ahí, vamos a agregar un cupón de descuento que recibí en mi recibo la semana pasada de $10 en la compra de $60, bajando el total a pagar a $26.61. Vamos a recibir $10 en Extra Bucks por la oferta de gasta, $30 recibe $10. $5 por los productos de Irish Spring Sauce Up, $4 por productos de Colgate, $1 por Airheads y $1 por los Hershey's. Haciendo el costo final por los 11 productos, $5.61 o tan solo $0.51 por producto, que se me hace un precio maravilloso, especialmente porque estamos llevando productos del hogar. Acabo de escanear mi tarjeta, así que vamos a apagar. Place your item in the bagging area. 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 Gracias. 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 10 en 60 para la siguiente compra que más seguro voy a utilizar para la siguiente semana porque también recibe un cupón de 10 en 60 en mi correo electrónico el día jueves. Así que espero que esta compra les ayude en algo, les dé ideas para sus ofertas y como siempre muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo, que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!